Motor 5 en acción. Motor 5 en acción. Rivero Competición. Tenemos una gran variedad de servicios para usted. Mecánica de competición y mecánica en general. Todas las marcas. Técnico automotriz y reparación de vehículos de competición. Diagnóstico y programación. Trabajo entorno. Ventas e importaciones de repuestos. Aceite de caja y motor. Fabricamos línea de escape. Visítenos en nuestro local de Avenida Huertos de Chile, Parcela 7 Santo Domingo, Quinta Región. Rivero Competición. Rexán Limitada. Rexán rectificadora de San Antonio y el litoral. Rectificación de culatas y soldaduras. Rectificación de bloc y válvulas. Las bodegas número 611 en San Antonio. Rexán Limitada. Taller Sandoval Motors. Mecánica automotriz. Mecánica en general. Maquinarias para culatas. Todo en carburadores. Preparación de competiciones. Visítenos en Pedro Aguirre Cerda, número 725 en San Antonio. Taller Sandoval Motors. Deimu. Movimiento de Tierra y Transportes. Desde Cartagena Litoral a todo Chile. Somos su alternativa en transporte. Llámenos al más 56 9 90 15 50 80. Más 56 9 90 15 50 80. En Cartagena, Quinta Región. Deimu. Movimiento de Tierra y Transportes. Estamos con Luis Rivero. Luis Rivero, piloto y preparador de San Antonio. Ahora más preparador, pues Luis. Un gusto de saludarte. Estamos con revista Motor 5, Motor 5 en Acción. Estamos en Viña. Estás de visita. Estás con tu señora. Andás haciendo un poco de paseo también. Y también visitando, haciéndote chequeo. Lo que es importante. Claro, lo más importante es la salud. Estar bien y que toda la familia estemos bien. Por supuesto. Sí, porque aquí estamos en Viña paseando. No conocemos mucho. Así que acá estamos con el mejor, uno de los mejores a la revista. Hay varios también que son. Sí. También son los niveles iguales. Y estamos aquí tratando de mejorar todo. Tratar de trabajar. Y lo hemos dedicado bastante a preparar los autos. Ahora en el tema de pandemia. ¿Cómo ha estado el tema de... Porque te vimos mirando un poco el tema en el Tavo. Allá los pilotos corren en tierra. ¿Cómo encontraste que estaba el panorama allá también en San Antonio? ¿Qué hubo acá en el litoral? ¿Cómo lo viste tú? Mira, yo lo vi en bastante auto. Muchos pilotos entusiasmados para correr en la tierra. Que uno lo deporte en tierra muy competitivo y muy bonito. O sea, la tierra para mí siempre va a ser un deporte elegido que me gusta en la tierra. ¿Partiste en el Parque Adir? Sí, partí en Pío 600. Sí. Y así fue. Anteriormente partimos en Citrola. Sí. No sé si tú tiraste una foto de un piloto que era Francisco Díaz. Y ya lo dejó de este mundo. No está, partió. Y también fue un piloto muy bueno. Que preparé para Citrola. Muy buena persona, Francisco. Muy caballero. Y eso, Oswaldo Santibáñez, Peter Rock, que le decían, también estaba en ese tiempo. Y también le preparamos bastante la Citrola. El otro día subí una foto de... Creo que hoy día la subí, la volví a subir. Una foto de Leonardo Devia cuando estaba empezando en los PIA 600. En los PIA 600, sí. Y estaba más flaco. ¿O no? Sí, pues el Leo Devia sí, porque hace bastante tiempo que también corrió... No, pero tenía como 20 años. Como 20 años, era un lolo. Era un lolo. Bueno, ese chico sigue corriendo. Ahora está corriendo el hijo. Sí, Andrés. Al Andrés, yo creo que se la está ganando. Va a salir mejor que el papá. Sí, sí. Va a tener la experiencia de él, que igual es un piloto muy limpio. Es un piloto que le gusta bastante el deporte. Y harto ánimo hay que tener y harto apoyo en esto. No, por supuesto. La familia, etcétera. Luchito, ¿cómo se ve el panorama del automovilismo hoy en pandemia? ¿Cómo lo has visto? Ha bajado mucho el tema de la mantención de los autos. ¿Cómo lo podemos mantener en alto? ¿Cómo podemos mantener al piloto con la llama viva y que quiera regresar después de que pase este tema de la cuarentena? Claro, mira, lo mejor que en este caso, que lo que está pasando el tema del COVID-19 y el tema de la pandemia, lo pienso que lo que hay que hacer es tratar de, al que le gusta el deporte, al que puede construir un auto o pueda comprar un auto, que lo haga. Es el momento y el tiempo. Tenemos mucho más tiempo que los años atrás para poder construir un auto, ponerlo a punto, en pista, trabajar suspensión motora, etcétera. Entonces, es el tiempo que hacemos y darse ánimo. Si a alguien le gusta, que lo hagan. Porque las cosas hay que hacerlas si a uno le gusta, sacar todo adelante. Siempre pensar positivo que todo te salga bien. No, por supuesto. Y eso, más importante. Hay que tener ánimo, tener fe, confianza, que esto va a pasar. Exactamente. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir las instrucciones del MIRSAL, de las autoridades, porque es la única forma de poder salir de esto. Si están cerrados los autódromos, los entrenamientos, es por algo. Así que, lo mejor es enviarle un saludo a todos los pilotos. Sí, pues, mire, yo le envío un saludo a todos los pilotos que existen acá en Chile, a los cruces, a todas las categorías, entre sur y norte. Y que tengan paciencia, que tengamos paciencia, que esto ya va a pasar, que tenemos que cuidarlo entre nosotros. Tratar de hacer caso a todo lo que dice el tema de la salud, que los cuidemos y que los inyectemos, que las vacunas que vienen, para poder, si los toca algo, algún COVID, tratar de que sea menos fuerte. Justamente, aminorar las consecuencias. Exactamente. Y sacar adelante el automovilismo y todas las cosas, todos los proyectos. Es muy importante lo que dice Luchito, porque la verdad que la gente no ha perdido las ganas. La gente se sigue inscribiendo, se sigue participando en los foros, está pendiente, está incluso comprando ese equipamiento para poder estar en las carreras. Cuando regrese todo esto, cuando volvamos a la normalidad, ¿cómo lo es? Claro, esa es la idea. O sea, claro, actualmente la mayoría estamos comprando, actualizándolo, tratando de comprar algunos productos, tanto como de seguridad, tanto como repuestos, y preparando los autos para estar listos, preparados. Cuando lleguen las carreras, se abran los autógrafos y podramos correr o federados o no federados, prácticamente. Por supuesto. Cualquiera de las opciones es valedera. Uno no puede estar en el pensamiento o en la opción de cada piloto, cada persona. Es una opción válida, individual de cada uno, pero la idea es fomentar el automovilismo, que la gente regrese al autódromo, vaya con su familia, pero en el momento que nos digan, que nos den el oké y la autoridad. Claro, exactamente. Así que, mientras quedarnos recordando las últimas carreras que hubo en San Antonio, en el Cali Toral, el 27 de diciembre, ¿cómo? ¿Tú fuiste el 27 de diciembre? Sí, fui esa carrera, exactamente. ¿El 2020? Sí, sí. ¿Y cómo te tocó vivirla? Mira, tocó una carrera que fueron bastante pilotos, todo bien organizado, los chicos que organizan ahí, organizan bien. Y Bodebec, y su padre, Iván, el tío Rulo, Raúl Villatoro, y todos los otros. Ellos tienen la experiencia porque ya vienen de Cartagena, o sea, vienen del autódromo, todos se han abierto y andan bien los chicos, más encima son jóvenes, tienen buena idea y sacan todos los proyectos adelante, que es lo más importante. No, por supuesto, por supuesto. Así que, también dale un gran saludo allá y que tengamos paciencia, porque esto ya va a pasar, hay que esperar, tener paciencia, hasta que se termine este tema, empecemos a levantar las cuarentenas y se empiecen a abrir los autódromos, paso a paso. Por supuesto, que se abra San Antonio, El Tabo, Quilpue, todos los lugares que queremos visitar. También, saludos a la gente de Huachalalume, en el carno de Chico, en la cuarta región, así que, un saludo para todos. Aquí estoy con Luchito Riveros, preparador, piloto de TC2000, de Turismo 1600, y mandándoles las mejores vibras. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Chau, amigos. Gracias, Luchito, que estén muy bien. Igualmente tú, Álvaro. Que estén muy bien, amigos. Chau. Deimu, Movimiento de Tierra y Transportes, desde Cartagena Litoral a todo Chile. Somos su alternativa en transporte. Llámenos al más 569-9015-5080. Más 569-9015-5080. En Cartagena, Quinta Región. Deimu, Movimiento de Tierra y Transportes. Rivero Competición. Tenemos una gran variedad de servicios para usted. Mecánica de competición y mecánica en general. Todas las marcas. Técnico automotriz y reparación de vehículos de competición. Diagnóstico y programación. Trabajo entorno. Ventas e importaciones de repuestos. Aceite de caja y motor. Fabricamos línea de escape. Visítenos en nuestro local de Avenida Huertos de Chile, Parcela 7, Santo Domingo, Quinta Región. Ribero Competición. Rexán Limitada. Rexán Rectificadora de San Antonio y El Litoral. Rectificación de culatas y soldaduras. Rectificación de bloc y válvulas. Las bodegas número 611 en San Antonio. Rexán Limitada. Taller Sandoval Motors. Mecánica automotriz. Mecánica en general. Maquinarias para culatas. Todo en carburadores. Preparación de competición. Visítenos en Pedro Aguirre Cerda, número 725 en San Antonio. Taller Sandoval Motors.